¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos se han ido recuperando, insisto, a pesar de que lo pasemos mal, aún sigue siendo un modo fácil contagiarse. Uno con todas las precauciones, a mano con la vacuna, no tiene problema. Lo que se me llama la atención es que, bueno, ya, hablando del tema, todavía no he visto nada sobre el tema de la quinta dosis, pero también por ahora... No, sí, hay que decir que por lo menos están priorizando a los adultos mayores, porque creo que esta última semana estuvo en el rango, obviamente, de los que son más precarios a enfermarse, a los que son como prioridades, y a las personas sobre 60 años. Pero ya están con el tema de la quinta dosis, pero ya están con el tema de la quinta dosis. Nosotros vamos recién a la cuarta para acá, y creo que en Argentina ya están en la quinta, encima, hace rato. Ya, vamos a ver bien, ya, se tenía que poner competitivo, ya, ¿viste? Ya, tú crees que uno vive en Latinoamérica, bueno, uno vive en Latinoamérica, no vive solo en Perú, uno vive solo en Chile. No, ya, si los otros países van en la sexta, tú también vas a ir en la sexta. No, tenemos que ser mejor, mejor país de Chile. Claro. El mejor país de Chile. Como se ve que estamos rellenando, porque esta semana, oh, esta es una de esas semanas lenta. Sí. Estábamos ahí rafpando la olla por ahí, ¿qué pasó? Como día lunes. No, claro, hoy se siente como día lunes. Más que nada porque muchos de los anuncios importantes se van a estar guardando para la The Game of Wars. Entonces, vamos a estar averiguando sobre leaks y cosas así, pero vaya, esos anuncios oficiales los vamos a tener para esas fechas. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar con las noticias de esta semana? Mira, ¿te parece si parto yo? Porque justo yo tengo una noticia relacionada a lo que acabas de mencionar. Ya. Me parece. Ah, viste ahí, pero esas conexiones. Sí, no, ya estamos haciendo los pases más intuitivos, vamos. No, gente conoce Qatar 2022. Oye. Ya. Hablando de The Game of Wars, ya, la ceremonia de premios. De hecho, se me fue una noticia que fue The Golden Joystick, que también ya tuvo premios. Eso, pero no la busqué, así que si por mientras yo relleno, alguien quiere agregarla porque salieron los ganadores de esas premios. Que va como casi como rivalizando con los Golden Globes. Exacto. Eso es como más... Los Golden Globes de los Game Awards. Sí, una cosa así, ¿te sé? Es como la... 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 Los premios... La premia de premios antes del Game Awards. A pesar de que el Game Awards no es el... El copihue de oro. El copihue de oro. Ya. Lo que pasa es que en The Game Awards, si eres cierto, ya, hace rato tienen abiertas las nominaciones para que la gente vote o nomine a sus favoritos para los premios de las categorías. Hace poco, hace muy poco, si es que no ayer, si es que no hoy, abrieron la votación para los nominados del público. El voto, el premio del voto del público. ¿Ya? Entre los cuales hay muchos nominados que, si bien en el sorteo no fueron... No tuvieron nominaciones directas para ninguna categoría. Sí están presentes acá. ¿Cachai? Como por ejemplo... Como por ejemplo Destiny 2. ¿Ya? Como por ejemplo Las Tortugas Ninja. Muy bien. Ahí sí. ¿Cachai? Multiversus. ¿Cachai? Etcétera. De hecho está Splatoon 3 acá. Barbell Snap. Está Minecraft. Por alguna razón está Minecraft. Y está Pokémon Scarlet y Violeta. Por supuesto. Porque... Ya. Lo bueno es que uno... Esto va a estar dividido en tres rondas. La primera es la inicial. ¿Cachai? Donde van a estar los primeros nominados. Donde están todos los nominados. Y hasta donde yo entiendo, se va a cortar a cierto punto. ¿Cachai? Y en la siguiente ronda van a seguir la votación entre los que salgan con la mayor votación. ¿Cachai? Y entre obviamente los nominados del público están los primeros dos nominados en términos de rankings. Están Elden Ring y God of War. Y empatado y empatado en primer lugar está Sonic Frontiers. Ah, o sea, venía con bias la noticia. Sí. Porque, ¿qué pasa? Como esta votación popular, están todos los posibles candidatos seleccionados por... ¿Cachai? Seleccionados por The Game Awards. Y entre ellos está Sonic Frontiers. Y... Obviamente ya, por ejemplo, ya en cuarto lugar está Stray. En quinto lugar está Xenoblade Chronicles. Y en sexto lugar empatados están Cult of the Land, Minecraft, Splatoon 3, el Horizon, Bayonetta 3, Sifu. ¿Cachai? Ese es cuarto lugar. No, perdón. Perdón, sexto lugar. Y ya cerrando la... Ya como probablemente los que van a quedar... La tabla. Como la tabla donde van a hacer el corte. Ahí entran en séptimo lugar empatados todos. Están las Tortugas Ninja, Tunex, Pokémon... ¿Cachai? A Plague's Tale, Final Fantasy XIV, Vampire Survivors, etc. Y de ahí Neonwalk, Call of Duty, Multiversus, etc. ¿Cachai? Ya. Igual, yo voy a ser súper honesto. A mí me sorprende que Sonic Frontiers hubiera estado tan arriba. Yo sí estoy llamando a la gente a votar por Sonic Frontiers. Ya que se le negó directamente entrar en la votación. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que... Este Pokémon. Este Pokémon. Es que por volumen de ventas obviamente va a entrar de una u otra forma. ¿Cachai? Igual es extraño. No, pero... No sé. No sé. Es que igual hay que entender en claro una cosa. Esto no es como un análisis del que uno estima como es mejor. Esto es claramente un voto popular. Esto es una votación por likes. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es que obviamente va a aparecer Minecraft entre los primeros. Y es por eso que igual hay mérito, mucho mérito, en que aparezca, por ejemplo, Cult of the Land. De entre los primeros. Sí. Por encima de Bayonetta 3, por encima de Splatoon 3, ¿te das cuenta? Que es lo que da paso de lo que nosotros hablamos la semana pasada. Del impacto que tuvo Cult of the Land. Quizás porque estaba más reciente en la memoria. Que por ejemplo, no sé, el de los juegos de las Tortugas Ninja o Vampire Survivor. Sí, pero muy posiblemente el cult of the Land sí se lleve el mejor Indy. Es muy posible. Es muy posible. De todas maneras, para cerrar una noticia, estas votaciones están abiertas. La primera ronda de votaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre. Y para votar hay que registrarse. Se puede registrar con Twitter, con Facebook, con Google, etc. Así que eso. Pasando a la siguiente noticia, con una muy pésima. Ya, yo sé que yo tengo más juegos de forma de enganchar las noticias. Pero bueno, no... No hubo esfuerzo acá. No, no, ya. De verdad va a ser una semana lenta, como dijo el pato. Todo se va a guardar para la próxima semana. Hablando de que, de esta intención de Sony de empezar a aportar más juegos a PC. El próximo posible candidato de tener una versión de PC. Podría ser Gran Turismo 7. ¿Te das cuenta? Y lo cual sería bastante interesante. Porque eso se sumaría ya a todas las versiones que... A todos estos juegos que ya han estado en PC por parte de Sony. Como World of War. El primero. No, el que acaba de salir recién. Spider-Man. Uncharted 4, etc. Lo cual igual hace bastante sentido. La Gran Turismo 7 igual... O sea, mucha gente estaría feliz de comprárselo en PC si eso implicaría ahorrarse una Play 5. Sí. Totalmente. ¿Te das cuenta? Totalmente. Porque corre la Play 4, la Play 4 Pro y la Play 5. Pero claramente la versión que la gente está celebrando es la de Play 5. Claro. ¿Te das cuenta? Igual esto es ya a la altura de un rumor, de un comentario, ¿cachai? Porque de nuevo, PlayStation y por extensión Sony no han sido tan expeditos con este proceso de lanzar ports de sus juegos en PC. A pesar de que han tenido muy buena recepción, salvo por el port de Sackboy, que en realidad como que no lo jugó nadie. Y yo fui a revisar como los números que tiene como el Steam Data Ace de cuánta gente está jugando. Hay como 60 personas jugando el juego. Y como un pick de 200 personas. Así que fue como... Es como, nadie pidió ese juego, ahí está, pero bueno. Oye, yo por lo menos no puedo reclamar de que el juego no sea malo. Es sumamente bueno. Sí, igual tuve que hacer la pega de reseñarla. Pero de ahí a que... Es que un caballito de batalla igual. Sí, es como... Es como, ya que Crash Bandicoot ya no puede ser la mascota de Play, es como Sackboy. Es como Sackboy, haz lo tuyo. Claro. Ahora, de todas maneras, si Gran Turismo 7 llegas a PC, este es inmediato, inmediato choque con Forza. Sí, claro. El rival directo. Claro. A pesar de que están como... Son juegos de carreras que están como orientados en distintas cosas, porque Gran Turismo está más relacionado al Steam Racing. Y Forza ya es más como arcade. Por lo menos el Forza que está ahora. Sí, el Horizon, porque el otro es el Motorsport. El Motorsport ya está más orientado a menos de que salga un anuncio de nuevo. O a menos de que salga un anuncio de los The Game Awards, no vamos a tener noticias al respecto. Pero sería bastante interesante tener Gran Turismo 7 en PC, porque algo que caracteriza a Gran Turismo son la calidad y la fidelidad de los gráficos. Totalmente. Me acuerdo cuando vi Gran Turismo 2 en PlayStation 2, yo dije, ¿por qué están poniendo carreras? Oh my God, eso es un juego. Y se ve así. Me dolen las rodillas diciendo eso. Pero sí, siempre Gran Turismo ha sido como el gran pionero en exigencias gráficas, tratar de llevarlo a la realidad. Sí, bro. Hasta estas últimas iteraciones que ya se asimilan mucho a cómo están actualmente las gráficas, así que... Pero siempre estuvo en la vanguardia en ese sentido. Sí, no sé. Técnicamente uno podría decir que Gran Turismo es como el caballito de batalla, el powerhouse a nivel técnico y visual de PlayStation. Sí, de PlayStation. Casi al mismo nivel como de lo que es el Flight Simulator para Microsoft. Microsoft, exacto. Así que eso. Otra noticia que ya está entrando ya dentro del campo de los rumores. Es el hecho de que Street Fighter VI podría tener una fecha de lanzamiento anunciada dentro de muy poco. ¿Adivinen cuándo? Dejamos adivinar. Ahora, ¿por qué sale este rumor? Porque al igual que en otras instancias en el pasado, salió un rating del Consejo de Calificación en Corea, como ha pasado en otras ocasiones. Que habla de que un juego está probablemente, posiblemente, a lo mejor en una de esas, quien se ve tú, así, 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 próximo a ser anunciado, próximo a ser lanzado. Ahora, es muy pronto para llegar a decir que Street Fighter VI va a ser lanzado, por ejemplo, en esta Navidad. Andaba como The Game Awards, The Game Awards, se anuncia que el juego lo hace mañana. No, difícil, difícil, porque Street Fighter como franquicia no depende de lanzamientos en Navidad, quizás como otras franquicias, o como otros títulos, mejor dicho, más que franquicias. Pero si es posible que pudiéramos tener... Porque por lo menos sabemos que Street Fighter VI va a salir en 2023. Eso es todo lo que sabemos. Pero de que ahí, por ejemplo, lo tengamos durante los primeros meses del 2023, es muy posible. Sí, yo estaría apostando a que sea en el periodo de febrero o marzo. Más que nada para que el juego genere hype y trate de entrar a la EVO de la 2023. Absurdamente, si te das cuenta. Y porque también, bueno, Street Fighter puede lanzar en la fecha cuando quiera, y definitivamente tiene que hacerlo durante la primera parte del 2023 para robarse todo ese año. Claro. Sí. Ahora, lo que aún no sabemos, y lo que hemos estado conversando igual durante estos últimos meses, es cuál va a ser el modelo de negocio que va a tener Street Fighter VI. Sí, y esto ya es una especulación. Porque hemos dicho que es posible que Street Fighter VI asuma un modelo de free-to-play, como lo hizo Multiversus, y probó que era un modelo efectivo. O va a mantener la tradición de ser un título de 60, 70 dólares, y que va a incluir DLC y monetización en el sentido de microtransacciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que todavía está en el aire eso? ¿Todavía es como... ¿Se puede apostar a que va a pasar algo así? Puta. Es Capcom. No le pondría muchas fichas todavía al free-to-play. Muy posiblemente querrán optar a un precio... Si lo hacen free-to-play, va a ser muy cargado el Season Pass. Sí, es que pueden ser muchos extremos, porque también mostraron todo este hub en el que podéis jugar juegos retro también. Hay que ver si le dan a poner un paywall a eso, lo dudo, pero... Yo no creo. Capcom se puede ir muy en la jodida o muy en la buena. Yo creo que igual el tema va en quién está controlando la franquicia ahora, y los cabros que están de directores ahora de Street Fighter VI han sabido tocar todas las notas correctas, tanto con la comunidad, con los medios y con los fans de la franquicia que sean como externos. Tanto por las referencias, por la vibra del juego, la música... La gente todavía no le pone mucha ficha al arte que han elegido, pero de que el juego ha resonado positivamente, hasta donde se ha podido ver, ha sido como definitivamente pulento. De hecho, hasta yo me inscribí en la beta de Street Fighter VI solamente para probar el creador de personaje, y bueno, todo el mundo estaba... Era una competencia de quién podía construir el monstruo más horrendo. Así que... Lo bueno es que sí, que Street Fighter VI sí ya está anunciado para absolutamente todas las plataformas, salvo por Switch. Eh, sí, para algo así. Porque claramente están apuntando a infidelidad visual, y lamentablemente hoy en día si sale algo para Switch es un downgrade. O un cloud version. Yo jugar a Street Fighter VI en cloud, yo, hermano, no. No, no, yo te digo, hermano, no, por favor, estáis bien. Me encanta. Te digo, te voy a hablar de eso. Mira, si tú sabes que podías hablar con nosotros, no hay ningún problema, ¿eh? Así que, eso. Oye, eh... Voy a hablar de la... Y de paso, tiro al tiro la segunda noticia de eso, para todos ir corriendo para poner la segunda... Haciéndole click a la segunda parte. Como ya se ha venido mostrando durante lo que ha sido el año, nuevamente tenemos otra con la versión de Porta de Fall Guys. Y esta vez va a ser... Adivina, me robole el tambor, pero ya. Van a salir Kami, Ryu y Akuma en Fall Guys como skins. Con emotes, con... La versión de Kami sí va a ser la versión del... del Street Fighters y... Creo que es como la con pantalones, así que no van a tener un poroto del Fall Guys con el poto al aire. No, es la versión del... del Doh, pero claro, retocado. Como los pantalones. Como la de Fortnite, de hecho. Sí. Sí, es que es como, de hecho, como lo que... como que el diseño de Kami ahora va a tener pantalones. Al fin le dieron unos buenos pantalones. Y si es como... Yo me acuerdo que con el... el Tern que me hizo instalar en Fall Guys para sacarle el skin de Sonic. Si va a ser como eso, anda, te lo vais a pasar como... te van a dar como las cosas más terchas y tenés que jugar... gastar mucha plata cuando comprarle skins. Así que... Si a ustedes les gusta... Fall Guys, bacán. Y si les gusta Street Fighter y Fall Guys, van a decir... ¡Oh! Y ahora sí lo juego. Buena suerte, hermano. Va a ser como un evento aparte. ¿Cachai? Y... no sé. No le diga. Salía como... salía muy caro la última vez que vi comprarle skins en Fall Guys. Así como que yo lo jugué. Es caro. Jugamos... O le dedicas mucho tiempo o mucha plata. O traía ahí la plata, la currency del juego ya la tenía acumulada y te la compráis con eso y si no, chao. Así que eso. Bueno, esa era la noticia. Igual tengo dos menciones extra. Creo que había mencionado otra parte... Otra, pero no... se me olvidó buscarla. Así que voy a mencionar la que tengo notada acá. Una es que... Hace poco tuvimos el Regional Bout de SNK para King of Fighters 15. ¿Ya? Por la región de Sudamérica y... salió ganador R-Punk o R-Punk muy grande serie. ¿Cachai? Salió... ganó el bracket de la región. A lo cual le mandamos un saludo también a R-Punk porque él es uno de los grandes representantes de los torneos de SNK. Así que eso por un lado. También están dentro del mismo torneo están... Algo en un cuadra y WIP. Ya también por Chile. Segundos... Y bueno, también habían representantes de Perú. Sí. Así que... Solo a ver. Así que eso. No, pero esto es exclusivamente exclusivamente del torneo sudamericano. Sí. Igual... Igual... una mención de que los representantes son o chilenos o peruanos o argentinos. Y con suerte un ecuatoriano creo. Exactamente. De que estuvo bastante... Me sorprende que no hubieran brasileños. Sí. A menos que ellos tengan súper... Al menos en el top 10. Porque esto es Sudamérica. Eso por un lado. Y por el otro y quizás esto es una mención más extraña que hoy día se anunció que va a haber un nuevo juego de Starship Troopers. ¿En serio? Sí. Un nuevo juego y no solamente un nuevo juego sino que va a ser un nuevo juego cooperativo. ¿Cachai? De Starship Troopers para un cooperativo de 16 personas. ¿Ya? ¿Ya? Basado en las peli... En la película porque las otras dos no existen. La película... Perdón, no de 16. En equipos de 12 personas. Donde no solamente vaya a tener que pelear contra... No sé. Ustedes conocen la película que con su reacción... Con su reacción asumir que sí la conocen. Pero... Me meta a la altura esa película. Sí. Es un clásico. Es un clásico así. ¿No? Un clásico así como qué bruto, qué clásico. Ponganlo en los colegios, lo vean... Durante... Durante castellano... No, ya no lo dicen castellano. Durante lenguaje y comunicación. Eso. ¿Veis? Sí, pero sí... Se puede jugar de 12... Según lo que anuncian en la página Steam se puede jugar en equipos de 12 personas cooperativo donde tienes que sobrevivir oleadas y oleadas mientras construyes una base... Modo Horda que se le llama. Básicamente eso. Y si hay un juego, si hay una franquicia que se presta por un modo Horda es Starship Troopers. Igual, no es el primer juego que hemos tenido reciente de esta franquicia porque hubo un juego de estrategia en tiempo real que salió hace relativamente poco pero efectivamente a mí me intusima bastante. Tengo que vivir que soy como bastante fan de Starship Troopers y tener un juego que efectivamente sea un juego que te pone en primera persona peleando contra estos bichos que aparte el diseño de los bichos. Fan de los bichos. No creo que puedas jugar con los bichos pero sí probablemente jugar con los marines. Va a ser muy bacán. Eso. Bueno, igual el juego está anunciado para el 2023 para que el Early Access salga en 2023. Ya, perfecto. ¿Cachai? ¿Esto va a estar sometido por Steam Greenlight? No, Steam Greenlight ya no existe. ¿No existe? No, hace muchísimo. No sé, ahora los juegos básicamente salen por Early Access nomás. O lo sacáis por Early Access o lo sacáis full directamente. O podéis poner demo al juego, pero... No me acordaba que lo habían sacado. Sí, calita. De hecho, tuvieron que sacarlo porque en realidad como que la gente empezó a usar el sistema y como que ya se volvió irrelevante. ¿Cachai? Ahora, de hecho, el Greenlight fue reemplazado por el Early Access. Cierto. Al menos en Steam. Sí. ¿Cachai? Ya, lo similé mal. Ya, esa es como la noticia que hay asociada con esto por ahora. Ya hay un trailer ahí, uno de anuncio y uno de gameplay inicial. Así que da para entusiasmarse un poquito. Yay. Un poquito. Bueno. Hice la tarea. Encontré el listado del Golden Joystick Awards. Ah, muy bien, muy bien. Caminado rápido. Por fa, dale. Mejor narrativo. Horizon Forbidden West. Previo continuo Genshin Impact. Mejor diseño visual Elden Ring. Estudio del año From Software. Mejor expansión Cuphead de Delicious LabCourse. Mejor lanzamiento en Early Access Slime Rancher 2. Mejor juego indie con Old The Lamp. Mejor juego multijugador Elden Ring. Mejor sonido Metal Hellsinger. Mejor trailer Ghost Simulator 3. Mejor comunidad Final Fantasy XIV. Mejor hardware Steam Deck. Previo a la innovación Vampire Survivors. Ya, ese sí, sorpresa. Premio a los críticos Elden Ring. Mejor actuación Man on Gage. Marisa Marcel Immortality. Juego de Nintendo del año Pokémon Arceus. Juego PC del año Returns of Monkey Island. Juego Playstation del año Stray. Juego de Xbox del año Grounded. Juego más esperado de Alien or Zelda Tears of the Kingdom. Y mejor juego del 2022 Elden Ring. Ya, yo tengo la pregunta al tiro. Trengan. Mejor Bando Acelera Metal Hellsinger. ¿Por qué no? Jamás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la mitad de los cantantes que contrataron están funados de partida. Ya, es algo ético. Sí. Ya, entonces basado en eso ¿tú crees que salga premiado en The Game Awards? Se me había olvidado de estar nominado ¿cierto? Sí. Están haciendo un lobby así pero nivel FIFA Qatar 2022 para que salga el Metal Hellsinger. ¿Quién tiene el publisher de Metal Hellsinger? No sale. Acá de hecho en el Player's Boat no sale creo. A ver. Pero seguro debe estar metido a alguna disquera o algo también así como metiendo plata. Posiblemente. Mira. Two of Feathers. ¿Suena a Two of Feathers? Uy, yo tomaré puté con él sin querer. Perdón. No, no quería hacerlo. No. Desvotar, desvotar. Ya, listo. Desvotar. Sí, listo. Ya. Casi la cago. Ya. En fin. Y es por eso en realidad. Sí. Capaz que el juego sea bueno o capaz que sea entretenido pero eh. No me parece que sea una sana representación del Metal. Como metalero. Ya. Ya, ya. Y aparte ahí ni siquiera ha estado nominado el juego de las Tartos Ninja. Así que ya habíamos hablado la última vez. Sí. Le negaron le negaron el el premio T-Loves. Sí. Exactamente. Big game big game nuevamente sale con la silla. Claro. Ya. ¿Sigo yo? ¿Quién sigue ahora? Dale a tener. Ya. Voy a seguir yo entonces. A propósito de una noticia que va a hablar el pato después que tiene que ver con lo de nuevamente la compra la compra de Activision y Blizzard por parte de Microsoft. A raíz de esto a raíz de la investigación del caso es que se filtraron algunos datos de Sony con respecto a la PlayStation 6. Ahora ¿a quién realmente le importa? Porque recién empezamos el circuito PlayStation 5 y la cantidad de gente que tiene PlayStation 5 es un poroto básicamente pero bueno cosas importantes que se mencionaron sobre el tema de la PlayStation 6 aparentemente se estaría anunciando para alrededor de o estaría lanzándose alrededor del 2027 slash 2028 lo que le daría a la PlayStation 5 un margen de tiempo de alrededor de 7 años lo que no es poco común en las consolas hoy en día sobre todo. Sí, es como el siglo de vida de cada... Bueno, ¿quién está marcando la generación hoy en día? ¿el primero que sale o una compañía en específico? Porque igual como 2028 o 2028 voy a tener más de 40 años bueno, qué chucha. Mira, el problema es que Nintendo se desvirtuó hace mucho rato del tema de la generación. Por eso no, obviando a Nintendo. Nintendo saca a su propio ritmo queramos o no. O sea, Nintendo viene relazando la Wii hace como no sé cuántos años ya. Relazando la GameCube solamente mejorando un poco el chip. Ahora le tengo la GameCube portátil, así que... Pero sí, posiblemente este ritmo se dé más que nada porque el modelo de negocio cambió hace harto desde la... Sí. Desde que Microsoft anunció que al final los juegos van a ser casi como renovación de iPhone que vamos a tener como esta transición de 7, 8 años de los cuales cada 4 años tenemos como el iGrade a una versión Pro. Claro. Exactamente. O sea, porque es la revisión necesaria que tienen que tener los mismos hardware, ¿cachai? Por el tema de que el avance de la tecnología lo hace necesario. Claro. Así que vamos a estar hablando de ese tipo de ventanas en estos momentos y posiblemente estos mismos rangos se vayan disminuyendo con el tiempo a medida de que avanza aún más la tecnología. Pero hablamos de que ya la tecnología tampoco es que esté avanzando estripitosamente. Se van agregando features finalmente. Sí. Y bueno, la industria en general está cambiando, los indies están tomando mucha más fuerza que antes. PC ya es como el estándar hoy en día. De hecho, yo creo que el tema del Steam Deck ha sido muy fuerte estos últimos meses. Ah, ya me contagió el tengas por la red, chucho. Así que, bueno, esa es parte de la noticia. Obviamente, el pato después va a profundizar en el tema grueso que es la demanda, ¿no? A propósito de baiteos, porque esto fue realmente un baiteo que hicieron que hizo Square Enix. Hace unos días se llevó a cabo un evento de aniversario, si no me equivoco, o de celebración de Nier Automata o de Nier en general en Japón. Y obviamente todo el mundo espera anuncios, se esperaba remakes, se esperaba ports, se esperaba cosas. Y uno de los primeros grandes anuncios, si no es que creo que el único gran anuncio del evento fue que Nier Automata ha vendido más de 7 millones de unidades. Desde su lanzamiento. La verdad es que no es sorpresa para nadie porque desde su lanzamiento ha vendido 7 millones de unidades y bueno, es un número astronómico la verdad que para cualquier juego hoy en día vender 7 millones de unidades es muchísimo. En todo el mundo, además. Lo que sí había leído es que claro, que tenían puesto el cartel como el anuncio y lo tenían tapado y le tenían puesto como un 7 entonces como igual Nier juega harto con los números decían, pensaban que iba a ser como un 7.0 Nier algo, un juego nuevo que se llevó bla, bla, bla pero no, al final eran los 7 millones de eventos. Eso. Así que básicamente ese fue el anuncio más grande y creo que el único como decía de este evento de Nier que se llevó a cabo. en Japón. Más merch que nunca. Más merch que nunca. Ay, de hecho. Espera. Ah, de verdad. De verdad. Ah, me pegó, me pegó, me pegó el bicho. Así que ya saben chicos, el COVID se puede contagiar a través de redes sociales. Oye, no, pero fuera de broma, a ver si le alcanzo a decir antes de que me pegue el alerje nuevo. Lo voy a tirar rápido hasta que venga el próximo, lo voy a tirar rápido. Salieron skins de Nier Automata para Rainbow Six Siege. Buena. ¿Por qué? Porque Yoko Taro dijo me gusta la plata, denme plata. Listo. Básicamente. Ya, pues, te lo voy a hacer tranquilo, Metaru. Un like y me mejoró. Pues si Yoko Taro dijo hace un tiempo que es como si pudiera, pondría a Tubi en todo lo que pudiera. Si Tubi en la tele, Tubi en Seinfeld, Tubi en Friends. Sí, no, sí. En todo. Ha salido nivel de cooperación absoluto con Nier, así que. De hecho, lo que me sorprende es que, no sé si te acordás que hace un tiempo salió una colaboración entre Lightning del Final 13 con Louis Vuitton, me sorprende que no hayan hecho algo parecido con Tubi todavía. Porque está pintada para hacer algo así, así como una línea de maquillaje, una línea de, no sé, o de cuestiones para avisarse el pelo, whatever, ¿cachai? Mira, yo creo... Marca, qué sé yo, colaboración. Yo creo que no es que no haya habido intentos, es que derechamente deberían haberlo sacado y ya es tan común que es como ¿eh? Sí, puede ser igual. Sí. A esta altura es como que Tubi salen algo y ya es como ah, ponlo en la pila de cosas. Claro. En la pila de mercendices que ya tenemos. ¿Volverá el Metaru? Yo creo. Sí, ¿volverá el Metaru? Sí, pero se fue a tomar por mientras hago una... Vamos a hacer una noticia charcha en honor al Metaru, una noticia corneta. Oh. Este, bueno, ya habíamos anunciado, lo habíamos mencionado en algún momento que comenzó el Mundial Qatar 2022. Y a raíz de esto, como ustedes quizás no sepan, pero hay una fuerte, hay un fuerte área de gaming en Facebook, de gente que hace streamings de videojuegos en Facebook. de hecho, valga la redundancia, se llama Facebook Gaming. Y hay un montón de influencers de alta gama que hacen streams ahí, bueno, de Perú sobre todo, he visto un montón, más que de otras partes. De acá en Perú es muy fuerte Facebook Gaming sobre Twitch, sobre YouTube, sobre otras, muchas otras plataformas. Aquí se usa mucho Facebook Gaming. Pero, ¿qué pasó? Como Facebook está al tanto, Mr. Zuckerberg está demasiado al tanto en este momento de que la gente no haga re-streams del Mundial, está baneando absolutamente todo lo que sea como un pixel de pasto, lo bloquea. Así, a ese nivel de absurdo. Entonces, ¿qué pasó? Hay gente que está jugando videojuegos y ni siquiera FIFA, porque uno pensaría ya, bueno, si alguien está jugando FIFA, está jugando un pez y fútbol, fútbol manager, cualquier juego de fútbol, te puedo entender que hay alguna confusión en términos de audio, ¿cachai? De que, ah, mira, están personas, público, pelota, bla, bla, bla. Pero no, el simple hecho de que haya pasos realistas en un juego ya trillea un bloqueo de Facebook. Entonces, hay un montón de juegos que en este momento no se pueden jugar porque lo están bloqueando. Gente que está jugando LOL que lo están bloqueando. Gente que está jugando Modern Warfare y lo están bloqueando. Entonces, ya es como el nivel de estupidez es como es como Too much. Metallica tocando Metallica siendo muteado por Metallica. Algo así. Exactamente. Esto, bueno, lo reporta entre otros medios, lo reportó Alerta Geek Chile, pero como les decía, varios streamers de acá lo reportaron, varios streamers de Chile lo reportaron, de Latinoamérica en general, así que sí, hay mucha gente que está en este momento sin poder crear contenido en Facebook, sobre todo en lives, por este tema. Una pena. Una pena. Algo que no es una pena es la siguiente noticia que tengo porque va a haber un evento de beneficio. Si ustedes no conocen Virtual Ongaku o Ongaku Overdrive en este caso, es uno de estos muchos eventos de música de videojuegos en los que yo he tenido la oportunidad de tocar anteriormente y voy a tener la oportunidad de tocar nuevamente este 4 de diciembre en un evento muy especial que va a ser de fin de año slash navidad que estaba haciendo Ongaku Overdrive en que este va a ser a beneficio de una caridad que se llama 4 Stars by Charity Navigator Give Kids the World Village que es básicamente una caridad que se preocupa de hacerle vacaciones a niños en obviamente situaciones vulnerables. Así que es un honor poder participar en algo así y va a estar lleno de otros artistas increíbles, Man, que si no lo conocen tiene un disco de tributo metal a Bloodborne que estuvo, ganó la categoría de metal en el año pasado creo en unas premiaciones de BGM es increíble ese disco los super high tops que son a toda raja Don Palombi uno de mis artistas BGM favoritos del momento Mark Widassi Samantha Bailiard y Lacey Johnson que si no la conocen también una tremenda hemos colaborado un par de veces ella es a toda raja así que un honor participar obviamente en esto voy a estar tocando este domingo 4 de diciembre así que no se lo pierdan es acá en Twitch así que alrededor de las 7 de la tarde voy a estar tocando yo hora Perú 9 de la noche Chile así que eso no se lo pueden perder van a haber premios obviamente también raffles pero la idea es que ustedes donen y ahí van a tener la oportunidad de participar en el sorteo así que eso nos vemos el domingo bueno bacán 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 que tengas otra oportunidad de participar en Okaku Overdrive por una buena causa como siempre y no se lo pierdan chicos este domingo eso muchas gracias buena buena ya entonces pasamos a las noticias que agregué en la pauta partamos con lo más importante Pokémon Scarlet Violet que hace este juego imprime dinero ya que logra vender 10 millones de unidades en solamente 3 días ridículo absurdo bueno justamente la semana pasada como iba comentando la cantidad de bugs que tenía el juego la cantidad de problemas que tenía etc y ahí están replicándolo en uno de los bugs claro bravo pero sin sin sorpresa de nadie excepto obviamente para Nintendo este juego logra romper el récord de vender 10 millones de copias solamente en un fin de semana lo cual rompe inclusive los récords que tenía registrado en cualquier consola de Nintendo más de 4 millones de unidades vendidas solamente fueron en Japón mientras los otros 6 millones vinieron de alrededor del mundo mira yo yo opino yo opino que es muy probable que hay que hacer una aclaración y esto es necesario decirlo podía vender 10 millones de copias en 3 días si muy posible cuántas de esas copias eran preórdenes estamos hablando de Pokémon después de Arceus claramente la gente estaba muy emocionada por la idea de tener un juego y claramente si de esos 10 millones la gente hubiera visto como realmente era el juego deja marcharme ahí si porque si la gente hubiera visto como era el juego realmente antes de comprarlo yo te aseguro que eso no hubiera ser 10 millones de copias ni cagando ni cagando ¿y por qué? porque es cierto hablamos la semana pasada que todo el juego la gente decía oye pero yo he jugado y lo paso bien y no he visto ni un glitch claro hermano si jugáis sesiones de una hora no voy a tener problema pero los bugs pasan porque el juego está claramente mal optimizado y si tú jugás más de 10 más de una hora más de dos horas que es lo que mucha gente hace con Pokémon ni cagando vaya a encontrar o sea ni cagando vaya a pasar sin que por ejemplo pase que es uno de los problemas más comunes que ha tenido la gente que le veáis atrás del mapa ¿cachai? sí e igual esto refuerza la idea de para qué preocuparse de la calidad si ya un juego con un título como Pokémon te va a vender 10 millones de unidades lo cual igual es crítico si lo consideramos de que si así van a estar los controles de calidad muchos van a pensarlo más de una vez con esta mala experiencia que han tenido mira o sea lo dudo porque como el fanbase de Pokémon no es ni tampoco el de Mario son particularmente críticos porque una de dos o estáis y ese es como el paralelo que hay con el de yo diciendo ni cagando lo voy a preordenar voy a esperar que salga voy a ver las reacciones de la gente voy a ver el video y ahí lo voy a preordenar ¿cachai? en cambio en los de Pokémon incluso aunque venís como ya del tercer juego consecutivo diciendo que le voy a hacer el FBA y que se ve rara y tiene errores visuales y lo compraré igual entonces es como es como una relación abusiva ya es como un centro de Estocolmo igual en esta ocasión Nintendo fue un poco más consciente y empezó a aceptar devoluciones en caso de que no encuentren que el juego no haya sido satisfactorio ¿por qué están obligados? no porque Nintendo estaba abierto a la posibilidad de que a la gente no le guste el juego sí muy posiblemente porque en caso de que no lo aceptara iba a estar propensos a demandas así que y al mismo tiempo si la gente hace devoluciones eso igual también fue un juego vendido entonces también lo pudiste sumar al hecho de que vendiste 10 millones de juegos claro 10 millones de copios entonces de nuevo esto va es PR yo sé que igual Pokémon es una franquicia grande y todo el asunto pero es como pasa que a ver es una discusión interesante porque si bien el juego ha mostrado un montón de glitches no son necesariamente por ejemplo el otro día estaba viendo un video del Blood Error por ejemplo en el que hablaban de que realmente el juego es tan malo está tan bugueado en el caso del último el 4 que es injugable en cambio Pokémon no es injugable te tira errores tenés problemas para jugar en algunos casos se glitchea que un mono se pone arriba del otro pero no es como que no puedas avanzar en el juego por culpa de esos bugs ¿cachai? no es como que no puedas terminar la liga o no puedas criar tus Pokémon igual no puedas hacer todo lo que se hace normalmente en un juego de Pokémon igual a pesar de los glitches ¿cachai? y eso es lo que yo encuentro que hace la diferencia en cambio en un juego como el Blood Error que no solamente estaba optimizado sino que las mecánicas eran malas que los diseños de los personajes eran malos que el voice acting era malo que un montón se suman un montón de cosas que no necesariamente son no necesariamente te quitan a la experiencia al final ¿cachai? ¿cachai? igual estemos honestos de nuevo es un juego de Pokémon si no vendiera 10 millones de unidades sería un problema porque Arceus vendió la mitad de eso en su semana de lanzamiento sí y igual Spy y Escudo habían vendido solamente 2 millones de unidades en los primeros dos días entonces igual es significativo ya pero ¿cuándo se lanzó Sporting Shield? ¿cachai? el 2019 al final del año en noviembre ya hace 3 años atrás de hecho ahora están saliendo juegos como una vez cada año ya se salió hace un año atrás hace 3 años atrás que es como ya el paso que hay entre generaciones ¿cachai? si ¿cuántas Switch había en el 2019 versus cuántas Switch hay ahora? claro también yo lo mencioné también yo lo mencioné si tu juego sale en la Switch va a vender muchísimo y es la razón por la cual la compañía sigue sacando juegos para la Switch y porque hay tantos esfuerzos como por ejemplo sacar Doom Eternal o Mortal Kombat 11 en la Switch aunque se vean como el hoyo porque la cantidad de usuarios que hay de la Switch es probablemente más que la combinación de las dos Xbox y la PS5 y PS4 combinadas claro si de hecho por ejemplo el Crisis Core que va a salir en un par de semanas yo ese juego no lo veo en la Switch no lo veo en la Switch con todos los cambios gráficos que le hicieron no lo veo en la Switch pero va a salir en la Switch porque obviamente hay mucha gente que tiene hasta dos Switch ¿cachai? anda ahora de hecho me da mucha risa porque de repente ahora en todos los eventos es como y regalamos ahora una Nintendo Switch Lite y es como oh sí porque está sobrepoblado si hay que decirlo absolutamente de hecho yo probablemente toda la gente de hecho los distribuidores probablemente están asustadísimos de que salga una Switch 2 o una Switch Pro porque hay un surplus de consolas tan grande que yo te prometo que para esta Navidad de nuevo se van a vender como van a tratar de venderla y venderla más barata no solo en Navidad recordemos que todavía estamos con las ofertas del Black Week todavía y eso pero ahora tratar de conseguir una Play 5 a estas alturas versus conseguirte una Switch hay mucha diferencia ni siquiera ni siquiera de hecho justo mi hermanita se estaba comprando se quiere comprar una consola no tiene ninguna y me hizo la pregunta a mí de Play 4 versus Switch porque están pensaba que estaba relativamente en precios similares esto ya es como story time pero el problema el problema con Playstation son dos uno la Play 5 está muy cara y dos ya no están mandando Play 4 entonces las Play 4 que están quedando en Chile o las pocas que están trayendo subieron mucho el precio también comprarte una Play 4 base hoy en día te está saliendo 500 lucas en Chile y una Switch sola te sale 380 y aparte te voy a comprar una Play 4 te dije comparte la pro si y considerando de que estamos hablando de las ediciones estándar de Nintendo Switch porque hay ediciones de coleccionistas hay ediciones personalizadas que se venden aún más caras porque claro de hecho la del la del Pokémon Scarlet and Violet está saliendo aquí en estas lucas que es lo mismo que una Play 4 slime slime perdón es bueno porque slime slime no hombre mira igual como para poner en perspectiva Pokémon vendió o sea tiene registró 10 millones de unidades vendidas en sus primeras de semana compara eso con los 25 millones de usuarios que tiene Warzone 2 en sus primeros 3 días entonces estamos estamos hablando de que es cierto Warzone tiene mucha más gente porque también está en PC sí ahora imagínate si Pokémon saliera en PC explota esos 10 millones serían 25 millones no 100 100 probablemente se vería mejor 100 porque la gente lo va a comprar 2 veces 3 veces es posible es posible ¿cachai? de hecho es lo que pasa con por eso les está les está yendo también a los Monster Hunter porque la gente se lo compra en la Switch y después se lo compra en Steam claro o Play 5 el chiste de que gracias amigos de Gonzalo por testear el juego para que la versión de PC se haga libre de pronto es eso y aparte de que casi todos los juegos lo están elaborando con motores estandarizados entonces es muy fácil hacerlos por PC de hecho lo que mencionamos hace un rato porque el juego de Sackboy está en PC a pesar de que nadie lo vivió porque está hecho en un real es muy fácil hacer los ports así que bueno eso con Pokémon siguiendo con las noticias y parte relacionada a lo que hablaban los chicos la semana pasada habíamos comentado de que debido a que Europa empezó a investigar a Microsoft posiblemente se iba a abrir con una caja de Pandora bueno empezaron a salir varias cosas y entre eso también ahora se va a meter la Federación de Comercio de Estados Unidos la FTC a investigar Activision Blizzard o específicamente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft principalmente porque considera que debido a esta compra Microsoft adquiere una posición mayoritaria dentro del mercado de consolas y videojuegos casi al que estaría pasando a ser como el monopolio más grande de videojuegos ante esto también ha habido varias disputas con respecto a Sony porque uno de los juegos que principalmente se ha visto afectado con esta adquisición es el Call of Duty y ahí han habido varios dimes y diretes pero voy a mencionarlo en la siguiente noticia así que por ahora la FTC empezó a investigar y va a entablar una demanda con respecto a esta adquisición por parte de Microsoft por demanda contra la confianza antitrust para ver si se pueden aclarar más al respecto y verificar si esta adquisición es posible o no así que por ahora vamos a ver más de esta situación en tribunales nos vemos en tribunales como dice un sticker claro de Whatsapp así es bueno siguiendo con justamente las noticias relacionadas debido a que Call of Duty sería uno de los juegos que ha presentado mayores problemas con esta adquisición Sony ha salido toda esta semana a indicar de que como es posible de que le bloquee el Call of Duty porque en algún momento Microsoft indicó que el Call of Duty iba a ser un exclusivo de la Xbox Xbox y PC y han salido varios dimens y directas al respecto que como es posible de que le bloquee esto que obviamente Sony teniendo tanta exclusiva llora por este pero lo interesante de esto es que Sony en los últimos anuncios ha indicado dos cosas primero que ellos están interesados muchos en el Call of Duty porque no están interesados en ningún otro juego shooter inclusive Battlefield lo trataron de basura y si fue como a nosotros me interesa Call of Duty porque sabemos que Battlefield no es un shooter que atrae masas como Call of Duty totalmente entonces salió como Super Ninggui y la gente del Dream of Duty que el juego es una reverenda no lo queremos esa fue casi gratuita que la tiró Sony si y segundo por la misma situación Microsoft salió a aclarar de que Call of Duty inicialmente lo iba a tratar como un exclusivo pero ahora se echó pie atrás y ahora está proponiendo a Sony un acuerdo de 10 años para que salga en su consola bueno a raíz de eso probablemente fue que salió la filtración de la Play 6 claro por el tema del trato claro el trato a nivel el trato a futuro si tendrían que clarificar a que consolas digamos a que consolas contemplaría eso claro justamente esta sería una licencia que le otorgaría a Sony para que pudiera el juego ser lanzado en su consola durante 10 años muy posiblemente también sea renovable dependiendo del acuerdo económico o sea hay una lista dentro de todo esto igual que pasa super peor también que es el más despreciable de toda la industria Bobby Kotick que tiene un interés bastante personal dentro de todo esto y es el hecho de que mucha gente hablaba que con la adquisición de Activision Blizzard Microsoft iba a sacar a Bobby Kotick y aparentemente eso no va a pasar no, no va a pasar es lo contrario él recibe una bonificación por esta adquisición sí entonces está aún más apernado y por él es uno de los principales interesados en que esta adquisición pase ¿cachai? entonces el billetón que va a sacar va a ser así que te voy a tirar un número de memoria son como 400 millones de dólares como bonificación que él recibe y eso es harto eso es mucha 400 millones de dólares hueón sí derechamente eso te da acceso a una mansión en Estados Unidos así es fácil día por día son 400 millones de dólares vos no podís gastar esa cantidad de plata de una forma razonable a menos ni aunque la que comís plata a mano no podís gastar esa cantidad de plata creo que un futbolista profesional inclusive hablando de top tier estarían por ese rango házete una idea bueno vamos a ver qué pasa porque ya si la FTC va a entablar la demanda va a estar bastante buena estas cosas hasta marzo sí muy posiblemente nos alimentemos de varias noticias y vaya a ser lo que arrastre el mercado hasta hasta que derechamente digan si es que va la compra o no bueno siguiendo con otras noticias mañana mañana creo que mañana porque esto lo recibimos hoy día sí mañana va a haber un intento directo ah verdad verdad de hecho acaba de liberar arte promocional de la película de la película sí justamente mañana a las 2 de la tarde hora del este o sea hora del pacífico que sería las 5 de la tarde hora de chile va a liberar el segundo trailer de la película de super mario mira y ahí por interno te mandé el el que sería potencialmente el poster de la película mira o lo que pillé por ahí que es como un render de lo que iba a ser de los personajes ya se ve super vamos a abrirlo por acá por mientras pero una vez más no nos va a llegar un palazo de nintendo claro no es un gemido no te preocupes o sea ahí está el arte del juego de la película del juego de la película de la película que se basa el juego y después van a ser el juego que se basó en la película extraño porque si este render es real cachai Peach se parece más a Peach de lo que Mario se parece a Mario si si cachai de hecho ver a Mario con esas texturas de jeans super desde allá me recuerda al Mario de Wii al Smash de Wii cuando por alguna quisieron ponerle texturas reales a las cosas si si HD estoy diciendo zoom para mostrar a la princesa y si se parece bastante oye en todo caso se habla que en el directo ah bueno verdad que es tu noticia tu da los detalles yo ahí colándome no dale dale agrega nomás por mientras se sume los personajes bueno esto va a ser el estreno según el stream de youtube va a ser mañana a eso de las 7pm horario de chile 7 de la tarde 7 de la tarde de hecho si te metí bueno mira si te metí al link que tira que tira el tweet del anuncio ¿cachai? dice que va a estar en si de hecho dice el 29 de noviembre a las 7pm en 21 horas oh hasta porque ahora yo te dice la te dice la y y bueno en el stream de youtube ya claramente hay un render de lo que sería el castillo y hay el clásico render del del vitral del castillo del mario 64 entonces si tenés razón es a las 7 de la tarde hora de chile que sería a las 5 de la tarde hora de perú tenecan ah justo salió a las 5 de la tarde ahora a perú ya vale ahí sí confirmísimo entonces sí entonces sería las 7 de la tarde que vamos a tener el segundo trailer de la película de super mario que van a mostrar un poco más de detalles yo creo que justamente van a mostrar a la princesa peach y el mushroom kingdom van a mostrar a todos los restos de los personajes vamos a poder ver a donkey con cierto que tiene que salir va a estar súper raro claro yo lo primero que quiero es saber si es que peach va a hablar en español en algún momento va a decir va a decir sí Mario sí aquí con mi marxito en el set de Mario claro sí Mario no a Anya Taylor yo iba a hablar en español es una hueá impresionante bueno está tan condicionado es como descubrir es como lo mismo del set de Ben ya es como lo mismo ya da lo mismo el punto es que bueno se desconfirma de que lo que nosotros esperábamos de que íbamos a tener un trailer durante los Game Awards al fin de la noticia que desconfirma algo de los Game Awards claro ¿cachai? y será un esto será un trailer será un teaser van a de nuevo van a tener como 20 segundos de no posiblemente si es que porque lleva el anuncio creo que inclusiva va a durar como 15 minutos wow entonces no bueno si revelaron la fecha de estreno sí la vez pasada la revelaron iba a ser como en abril si no me equivoco sí abril de hecho ahora mira vos mañana 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 la próxima semana vamos a estar comentando sobre el trailer oye un detalle que yo puedo decir simplemente del render que se mostró recién es que claramente están tomando las visuales del parque del Super Mario en Japón para hacer para construir el mundo porque está como la misma estética de como las colinitas y bueno eso igual está inspirado como más como el Super Mario del Super Mario World que cualquier otra cosa pero yo creo que es como va a ser como parecido lo que vimos en Mario Odyssey que cualquier otro Mario van a haber más memes de Chris Pratt probablemente 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 vamos a tener nuevos trailers que van a estar editando la voz de Martínez y gente diciendo que sí que no y que ya probablemente de algo que sean críticos los fans de Mario de algo claro así que eso la noticia que viene es algo como que yo diría pero por algunos se le quedó el pato así que por favor pato libérame de este mal mira yo le dije al final para que cerráramos mal para indicar cuán mal estuvieron estas noticias porque Grand Theft Auto el 5 decide banear todo contenido relacionado a NFT y cripto maravilloso específicamente el GTA online como bien saben el juego permite generar roleplay y también para que la comunidad pueda extender su contenido etc pero se estaba dando mucho el caso de que estaban asociando el juego el roleplay y lo demás con criptomonedas con loopboxes con sponsoreos con NFT y divisas virtuales todo contenido externo al juego claro entonces aparte de ser muy inseguro estaba generándose una asociación con el contenido que se estaba generando el GTA con este tipo de de contenido y por lo mismo Take Two decidió tomar acciones y va a actualizar sus políticas de servicio específicamente con la política de mods del single player para PC lo cual indica de que obviamente no puede haber ningún mal uso de las marcas de Rockstar Games con la IP de GTA no puede haber ninguna desasciación con con las marcas del mundo real personajes con trademarks patentes o música y no puede incluirse ninguna asociación de loot boxes divisas del mundo real o divisas de juego equivalente divisas virtuales no pueden generarse ningún tipo de revenue a través de sponsors corporativos o integraciones dentro del juego el uso de cripto cripto divisas o cosas generadas con cripto entre eso lo NFT esto solo cripto también hacer nuevos juegos historia misiones o mapas que no estén autorizados con rockstar y no pueden interferir el juego multiplayer así que esa política tomó derechamente take two con respecto a cualquier tipo relacionado con dinero literalmente están sanitizando toda la experiencia del juego igual es porque claramente GTA 6 es uno de los principales ingresos de dinero que tienen 5 por el tema de stream el 5 el 6 todavía no sale está en desarrollo es online bueno esto también se extiende para el Red Dead online pero no muchos lo juegan pero la versión de tu te refieres la versión de de Stadia obviamente son pesados loco igual todavía están peleando a ver cómo puedo recuperar sus 4000 horas de Red Dead me pregunté qué será de él ahora así que es mala época para ser un cripto fan hace como dos años ya pero llegamos adelante es que antes generaba ganancias ahora no esa es la diferencia no no saludo para todos los juegos de pero amigo pero amigo están ahí por salir claro en efecto van a revolucionar la economía mundial finalmente la criptoconsola no es que tú no es verdad que iba a salir la criptoconsola de criptoconsola como dijo un compadre guarda en este twist si si cuando nosotros nos riamos porque ustedes lo saben y yo sé claro me acuerdo que le salió la noticia de que el NFT que compró Justin Bieber que se lo compró como a dos millones de dólares y ahora valía como 100 lucas muy bien bueno estas son las noticias que tengo para esta semana excelente excelente cortito pero conciso si estuvo cortito obviamente vamos a esperar el contenido de la próxima semana revisando el trailer muy posiblemente estemos comentando casi todo programa el trailer porque la otra noticia la vamos a tener ya cuando estemos cercanos o ya derechamente para la The Game Awards si así que con esto cerramos esta edición de la Cuatrifuerza muchas gracias a todos los que nos pasaron a ver en el programito saluditos obviamente a Tarnes Farrun a Lafwani que estuvo ahí también apoyándonos como siempre como siempre si saluditos a toda la gente que nos vio y recuerden de que este episodio los demás episodios se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social a través de Facebook Instagram Twitter YouTube y Twitch y recuerden también visitar el sitio www.paua.cl donde podrán encontrar artículos reseñas noticias relacionadas con videojuegos de cine televisión eventos cómics y mucho más chicos sus redes arroba TNCAN en todos lados arroba MetroPX en todos lados y recuerden que este domingo TNCAN estará en VGM Together para que lo pasen a ver eso chicos lo estamos viendo cuídense síganse cuidando miren que está con toda la cuestión igual que se acerca el verano manitos en las mascarillas muy bien no sé como el TNCAN andan repartiendo bichos por todos lados eso nos vemos la próxima semana chau chau chau